Las microempresas son potenciales generadoras de empleo, sin embargo, muchas de ellas carecen de información básica para prosperar en el mercado con el paso de los años. Con el fin de resolver esta problemática, cuatro entidades se unieron para crear el primer centro de estudios de la microempresa. El 30% de las microempresas en Colombia se quiebran a los tres años de haber sido creadas. Es por eso que con fama Interactuar, ProAntioquia y la Cámara de Comercio de Medellín se unieron para crear el primer centro de estudios de la microempresa. Entendiendo que hay tanta informalidad y que tantas familias dependen de esto, pues entidades como Cámara de Comercio y los aliados decidimos formalizar inclusive un trabajo que ya veníamos haciendo de manera individual. El objetivo del centro de estudios es hacer una radiografía del comportamiento de las microempresas para lograr que perduren en el tiempo. No, me parece una iniciativa muy buena porque hay veces las microempresas les faltan oportunidades o les faltan recursos y este programa los ayudaría a impulsar y a salir adelante. La informalidad de las microempresas y la necesidad de realizar créditos de altos intereses tipo gota a gota son algunas de las problemáticas que busca resolver el centro de la microempresa, que además es el primero del país. El apalancamiento desde la parte de pequeñas y medianas empresas es importante para que surtan efecto y puedan crecer. En Antioquia hay 133 mil 339 microempresas que tienen registro público mercantil.